Fuegos artificiales y el himno de la victoria. Así acaba una intensa jornada de festejos para el Real Madrid, embargados por la felicidad tras conseguir el undécimo título de la Liga de Campeones. Antes de compartir el título con su afición, el Real Madrid cumplió con su agenda institucional. Cerca de las 8 de la tarde partieron de la ciudad deportiva de Valdebebas hacia el ayuntamiento, donde Manuela Carmena les recibió efusivamente. El capitán Sergio Ramos y el técnico francés Zinedine Zidane llevaron la copa al interior y allí recibieron el agradecimiento de la alcaldesa. Es verdad que tuvisteis un rival también extraordinario, también de Madrid, también de madrileños, y vosotros supisteis ganar como ganasteis. Así que, de nuevo, enhorabuena. Florentino Fernández, presidente del club, quiso no solo recordar al equipo rival, sino también a los seguidores madridistas fallecidos en los dos atentados recientes en Irak. Desde el ayuntamiento se dirigieron a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, donde Cristina Sifuentes alabó la demostración de deportividad de la final de la Champions. Os digo de corazón, enhorabuena campeones, enhorabuena a todos vosotros. Sois los mejores, los mejores. Y allí salieron al balcón a arengar a los aficionados celebrando la victoria que luego cantaron a todo pulmón en el Santiago Bernabéu que les esperaba lleno y vibrante. El estadio explotó al aparecer la Copa de Europa cuando la música y los fuegos artificiales pusieron el broche de oro a esta fiesta blanca.